Querido vecino, querida vecina, el gobierno municipal haciendo gestión hace llegar a sus barrios camiones con abastecimiento. Pasen a hacer sus compras. Bueno, hemos venido aquí por instrucciones de nuestro alcalde a traer alimento de la canasta familiar a precios solidarios. Toda vez que hay transporte público y todos estos barrios, que son un poco más de cinco barrios que hay aquí en esta zona de Jardines del Sur, puedan abastecer su canasta familiar con buenos precios. Aquí hemos traído pollo, frutas, verduras, hortalizas y todo lo que necesiten. La idea es que podamos abastecer de manera permanente toda esta zona de nuestra ciudad, que es una de las más pobladas. En un principio estamos aquí en la zona de Jardines del Sur como centro de distribución. Posterior a esta distribución nos vamos a trasladar al distrito 13, al Palmara. Está bien porque nosotros vivimos lejos y no hay movilidad para salir. Para nosotros nos viene bien. Imagínense caminando hasta allá, hasta los pocitos, hasta los guapurúes lejísimos. Bienísimo que venga. Y gracias que ha venido aquí, ¿no? Se ha preocupado, todavía se ha preocupado de nosotros de aquí, de los jardines, la alcaldía. Y gracias que hubo más bien todo para comprarnos ahora. Con esta familia en la casa ya se acabó y entonces para ir al centro no nos da caber porque da miedo ya. Esta iniciativa de nuestro querido alcalde nos ha pedido que podamos traer a la gente más necesitada la cantidad de víveres para una semana. Entonces en este caso estamos entregando verduras, carne y otro tipo de productos como azúcar, arroz, para que la gente pueda tener un poco de tranquilidad en estos momentos de crisis que estamos pasando. El día de mañana vamos a continuar en otros barrios de esta misma zona sur y así posteriormente día a día en las distintas zonas con mayor necesidad de todo nuestro municipio. Su alcaldía está presente. Realmente vamos a ayudar con todo lo que esté a nuestro alcance, no solamente en el tema de la canasta familiar, sino también estamos haciendo gestiones para que el gas pueda llegar a estos barrios. Aproximadamente son 100 familias las que vamos a entregar hoy día y así lo vamos a ir haciendo el resto de los días y obviamente queremos alcanzar un mayor número. Al señor Percy, muy valiente, que se acuerda con esta gente tan lejos que vivimos, de aquí no cuesta salir a comprarnos, no hay en qué. Con esto ya tengo para el mes, hasta que me paguen ya yo voy comprando, ¿no ves? Puede mucha ayuda porque esto está para largo, ¿no? Y también pedirles a la gente que se concienticen, que no salgan de casa, que se cuiden a la familia, a los niños, a estos ancianos. Es mucha ayuda y estoy muy contenta, ¿no? Que esta ayuda llegue, digamos, a los barrios más alejados sobre todo porque lo de los barrios más alejados vivimos del día a día. Estoy bien agradecida por esta ayuda porque como mujer sola no se puede abastecer la familia. Para mí está biencísimo porque como ves somos hartísimos necesitados, que estamos ahorita, estoy con todas estas cosas, ¿no ves? Agradecerla, está bien. Estamos aprovechando conversar con los vecinos a través de nuestro médico que nos acompaña, a través de la información que nosotros tenemos, compartiéndola a través de los boletines, los folletos que hemos preparado, pidiéndole a la gente de que no saque a los abuelitos, que los tengan en casa, que tengan una distancia social de un metro para evitar el contagio, de que no expongamos a los niños. Se trata de repetir hasta que se nos meta todo en la cabeza que el coronavirus no camina, no corre, no vuela, si no lo transmitimos de persona a persona. Todo lo que estamos haciendo en estos momentos con el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz va acompañado de una campaña constante de concienciación para que todos sepamos que el coronavirus es peligroso, el coronavirus mata si uno no se cuida, que hay que acatar la cuarentena total por la vida y que no hay que salir de casa. Hemos venido aquí al barrio para poder capacitar sobre las normas de bioseguridad que tienen que tener, digamos, como mantener la distancia de un metro, lavarse las manos, el cuidado que uno tiene que tener cuando llega de casa, el uso del alcohol en gel y de las diferentes barreras físicas que podemos utilizar. Hemos también empezado con la venta libre del productor al consumidor. Hemos estado en comunidades que están en el Distrito 14, son las más alejadas y son las que no tienen una pulpería o un mercado cercano. En las que hemos estado hoy día, hemos estado en Jardines del Sur, hemos estado en La Fortuna, hemos estado en El Divino Niño, en Usurí y 27 de Mayo. ¿Qué hemos garantizado aquí? Un costo bajo. Hemos llevado verduras, todo lo que son las raciones de la canasta familiar. Hemos entregado las raciones secas, más pollos solidarios, sin costo alguno. Seguiremos garantizando los servicios, pero pedimos la colaboración, pero sobre todo un llamado a la conciencia de la ciudadanía. Y el coronavirus no va a decir es este o este otro. Todos ya nos estamos exponiendo a este contagio masivo que ya pasa su etapa cuarta. Volvemos a pedir a la autoridad nacional que es lo que pensamos el primer día. Aquí debe haber una medida radical. Debe haber un estado de sitio, un estado de emergencia donde la gente se quede en su casa. Creemos que en sectores de la ciudad el estado de sitio es la única forma que podamos nosotros tener una situación de responsabilidad y de evitar el contagio masivo y que colapse el sistema hospitalario. Me refiero al municipio de Santa Cruz de la Sierra. ¡Gracias!